Estrellas y Fantasmas es el nombre del nuevo single que es un adelanto de su próximo trabajo que es casi casi, lo vamos a tener aquí. David Otero, bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? Muy bien, encantados porque oye, desde Otero y yo llevábamos esperando un nuevo álbum, un nuevo trabajo y ya viene, queda poquito y tenemos ya un adelanto. Sí, de hecho es mi primer disco original, entre comillas, después de 1980, que no lo saqué en 1980, obviamente. Naciste en 1980, claro. Naciste en 1980, por eso llevas el título, que yo creo que el lanzamiento de 1980 fue entre el 2017-2018, o sea que ya son casi cinco años sin un proyecto de disco nuevo como tal, porque sí que es verdad que Otero y yo, que fue en el 20 y en el 21, es una revisión a toda mi vida musical, con algunos temas nuevos, inéditos, pero más que nada está enfocado en todas las canciones que había ido componiendo durante toda mi vida y resumidas ahí en un disco, que la verdad es que ha funcionado muy bien. Eso te iba a decir, Otero y yo funcionó súper bien, o sea que ojalá que lo nuevo que viene también tenga esa aceptación. Yo me quedé loco el otro día, nosotros los artistas tenemos acceso a nuestras métricas de nuestra audiencia y tal, y está casi en 100 millones de reproducciones, otero y yo, que es una locura, es muchísimo. Nunca me hubiera esperado que ese disco llegase a esos números, y la verdad es que me sorprendí el otro día, quedan tres millones para llegar a 100 millones, madre mía. Así que muy bonito la acogida del disco, el single, la verdad, de Foto en Blanco y Negro fue la leche, funcionó increíble, sonó en dos lados, sigue sonando, sigue estando súper demandado por la gente, le gusta muchísimo a todo el mundo esa canción, y muy orgulloso de haber llevado adelante este proyecto con mis canciones, y con todo lo que vivimos también, con el canto loco reformado y reformulado, pero ahora, disco nuevo. Disco nuevo, y antes decías, yo creo que una foto en Blanco y Negro despierta nostalgia en todos nosotros, hay una canción que es No vuelve, de Dani Martín, que dice que creamos una banda que ahora es vuestra, tienes esa sensación de que tus canciones, vuestras canciones, es de todos, es de toda una generación. Sí, sí, totalmente, hay canciones que cuando salen a la luz y se comparten, y ya uno pierde el derecho a creer que son suyas, porque sí que es verdad que hemos tenido la suerte de que en ese aspecto nuestro grupo trascendió y ahora es parte de todo el mundo, y yo de hecho canto varias de las canciones del canto en directo, y es muy bonito recordar esos tiempos. También es verdad que Estrellas y Fantasmas, que es el single que acabo de lanzar, tiene que ver un poco también con todo lo que vivimos. Me dice la gente que le recuerda el sonido del canto en algunas partes, y que le recuerda esas canciones también, y me hace ilusión porque son mías, porque son mis canciones también, y me siento orgulloso de todo aquello, y que de repente ahora ese comentario me ha hecho gracia y me ha hecho ilusión. Estrellas y Fantasmas efectivamente es una canción sin postureos, lo que te veía decir y te he leído en estos días. De hecho el videoclip también es muy desenfadado, como si fuera un formato de los años 70, y es una canción también que habla de lo que proyectamos en los demás, sobre todo el tema de las redes sociales, y yo creo que vosotros viviséis unos grandes momentos en los que muchas veces proyectáis cosas al público, pero también es complicado, ¿no? De eso hablo un poco. Sí, y lo más complicado es ser quien eres en todas las facetas de tu vida. Inevitablemente cuando estás en una entrevista como ahora, cuando estás en un escenario, cuando estás en, pues, por ejemplo, hay días que te pasan cosas, estás triste, y otro día estás súper contento, y cuando estás haciendo tu trabajo, como cualquiera que se enfrenta a un día de oficina, a un día de curro, cualquiera, pues tiene sus momentos y tiene múltiples caras las que va mostrando durante el día. Uno nunca sabe cómo está realmente, solo se sabe la intimidad. Entonces, el mundo en el que vivo yo, que es el mundo del arte, del espectáculo, del show, tiene mucho de pasar en la alfombra roja por donde te dejas ver, ¿no? Y yo siempre me imaginaba la canción de Estrellas y Fantasmas como una especie de alfombra roja de un evento, y la gente pasando, y unos más glam, otros más natural, y nuestra vida es un poco así. Y a mí lo que me gusta defender de mí mismo y de mis proyectos es que lo que yo muestro como artista y quién yo soy como persona están directamente unidos, no hay un disfraz, no hay un... No tienes doble personalidad artística, ¿no? No, que lo defiendo totalmente para el que le funcione y le mole, y hay un mogollón de personajes... Sí, que hacen un papel y que al final... Que molan un montón. O sea, Marilyn Manson dudo que sea así en... Yo también lo espero, yo también lo dudo y lo espero, ¿no? Que es el caso como más extremo, ¿no? Pero también pasa en el pop. Y esta canción habla precisamente de ello, de todo lo que he ido viendo durante todos estos años de carrera, de todo lo que... Y de todo lo que veo hoy en día también con redes, que las redes me parecen muy pasarela, muy lugar donde expones una felicidad que es realmente real, a veces sí, a veces no. Yo creo que todos hemos hecho postureo y todos hemos hecho un poco de esfuerzo a la hora de mostrar quiénes somos. Y esa reflexión de esa contradicción constante de mostrarnos como somos o como queremos hacernos... O como nos gustaría que nos viesen los demás, ¿no? Es un poco la reflexión de la canción va un poco por ahí. Oye, cuando empezaste tu carrera en solitario, digamos, te presentaste al mundo solo como el pescado. ¿Por qué? Pues buena pregunta. ¿Por qué hice eso? Salgo de un proyecto tan gordo y tan gigante como el Canto es loco y hay un montón de miedos, un montón de incertidumbres, inseguridades. Y esto lo hablé mucho con un amigo mío, que es David Guapo, que le tengo mucho cariño y le quiero un montón. Y lo analizamos un poco y era un poco un escudo que yo me había puesto, porque salir del Canto es loco y decir, hola, soy David Otero, y me daba como miedo, yo creo. Entonces, pues, busqué una especie de parapeto y estuve ahí unos años, hizo su función, fue muy divertido, me permitió hacer muchas cosas divertidas y luego ya fue como, vale, ya está. Chao pescado, como una canción, tienes una canción, de hecho, ¿no? Sí, eso es. Como diciendo, oye, hasta aquí hemos llegado. Adiós, chao. Y ahora soy David Otero, soy yo y me presento en el mundo como yo. Sí, sí, es normal y además me permito la licencia de tener miedos, incertidumbres y de poderme buscar pseudónimos para esconderme. Hablando de eso, tuviste, me imagino de lo que tú hablas, esa transición fue complicada, ¿no? Fueron diez años y al final también que el público empiece a relacionarte con ti como una voz, en solitario, con tus canciones, con tus... Además, tú eres un gran compositor, ¿no? Y seguir cantando, obviamente, tus letras. Pero que es cierto que, ¿cómo recuerdas esos momentos, no? Que también, pues, los comentarios, los dimes, los diretes, los... Claro, y la expectativa, además, porque tú estás acostumbrado a... Estás en un proyecto que es un gran centro comercial donde todo funciona y de repente sales de ahí y te montas una panadería de barrio pequeñita en una esquina y dices tú, bueno, pues ahora a ver qué pasa. Eres muy humilde, tampoco panadería pequeñita de barrio. Bueno, sí, porque es que cuando empiezas, o sea, yo realmente... Sí, porque tú lo viviste como de cero total. De cero, yo lo he quitado, o sea, que luego tienes muchos contactos, muchos amigos, gente de la prensa que sabe cómo eres, que te conocen de muchos años y he tenido la suerte de que me he encontrado con muchísimos apoyos durante toda mi carrera personal, porque yo creo que también uno recoge lo que siembra y nosotros con Encanto, por ejemplo, siempre fuimos súper educados, súper puntuales, súper respetuosos con todo el mundo y yo creo que una vez sales tú a la palestra tú solo y te subes en el escenario y tal, la gente sabe cómo eres, sobre todo cuando llevas diez años de entrevistas y los medios tuvieron una acogida muy buena y muy bonita y estoy súper agradecido porque siempre me ha pasado lo mismo. ¿No sentiste un lastre al revés? O sea, porque es verdad, todo el mundo, obviamente, igual que yo, pues todo el mundo te lo pregunta, pero creo que al final lo ves como algo positivo. Sí, tomé lo positivo sobre todo, pero claro, tenía su parte de comparación, pero mira lo que hacíamos con la banda y mira dónde estás ahora, pues empezamos de llenar estadios gigantes a salas pequeñitas. Entonces, hay un punto en el que tu cabeza se tiene que adaptar de un lado a otro y viajar, es un viaje, hay que aprender a aterrizarlo y aprender a continuar tu vida desde otra perspectiva, desde otro punto de vista y ser capaz de asimilar todo lo nuevo con ilusión, con alegría, con gratitud, con una visión positiva, pero claro, eso requiere un esfuerzo porque igual que los cambios de escenario tan grandes en cualquier vida requieren un esfuerzo, tanto para subir como para bajar como para todo. Al final es la vida y es trasladado a este mundo de la música, de los grupos, pero así es. ¿Qué nos puedes adelantar de este trabajo que prontito vamos a tener? Pues mira, te adelanté una cosa chula, que es el título del álbum, que es Inteligencia Natural, se va a llamar. Cuando empecé a componer este disco, estaba haciendo un psicoanálisis con un compatriota tuyo argentino. Es que, ¿con quién vas a hacer un buen psicoanálisis si no es con un argentino? Con un argentino psicoanalista, cierto, con el cual empezamos a debatir, o mi tarea en este psicoanálisis era investigar qué era lo que quería contar desde un punto de vista un poco más profundo. No solo componer las canciones y buscar la narrativa de las letras y el núcleo central del disco y sobre el que iba a construir, sino buscar un argumento que realmente me inspirase para escribir las canciones. Entonces, una de las conclusiones a las que llegamos es que el mundo de la comunicación hoy en día, como está planteada a través de las redes, a través de incluso WhatsApp, o a través de, yo qué sé, cómo nos comunicamos entre nosotros, nos comunicamos por fotos, nos comunicamos por textos muy cortos, nos comunicamos por, y a veces nos cuesta, habrá pasado como a mí, que si es alguien en Instagram que has visto y te encuentras en un evento de lejos y no sabes si le conoces o si no le conoces, o si le saludas o si no le saludas. Es que piensas que ves todos los días a gente e igual no la has visto en tu vida. Sí, y de repente dices, pero te conozco por redes. ¿No te ha pasado que has llegado a alguien? Totalmente. Hola, te conozco por redes. Totalmente. Y además es como, parece una desubicada. No, sí, claro, pues todo eso me apasiona porque creo que está cambiando tan rápido y somos una generación que nos hemos enfrentado como adultos ya a este cambio, no somos nativos, y hemos vivido un poco las dos versiones, desde el mandarnos cartas manuscritas por correo postal a hacer una videollamada. O sea, lo hemos vivido nosotros ya como adultos. Entonces, escribir sobre todo eso me llevó a un montón de canciones y un montón de reflexiones que han sido la parte fundamental de este disco. Y justo en medio de toda esta creación aparece el boom de la inteligencia artificial y aparecen todas las cuestiones artísticas de... Y debates. Y debates sobre la creatividad, sobre qué es creación humana, qué es IA, qué es... Bueno, toda esa conjunción de ideas que todavía no sabemos ni dónde estamos. Entonces, de repente, ahí en medio de ese conglomerado de ideas en mi cabeza aparece el título de inteligencia natural. Reivindicando de alguna manera. Reivindicando la naturalidad y lo real y lo... Pero no poniendo en tela de juicio a la inteligencia artificial, que todos lo usamos todos los días en muchas cosas que no nos damos ni cuenta. O sea, un edificio está... Sí, hay edificios inteligentes. Estoy viendo un termostato ahí. Eso es inteligencia artificial. Totalmente, claro. O sea, directamente un dimmer de una... Pasa de saber usarla, ¿no? También, ¿no? Lo que pasa es que la dimensión de la inteligencia artificial llega a unas dimensiones ahora que no nos imaginábamos. Pero que estaba ahí desde hace muchos años. Entonces, me parece muy bonito el título del disco. Yo llego con este título a casa de Diego Cantero, fue un ambulista, y le digo, tío, tengo esto en la cabeza, tal. Y me dice, jo, yo igual, igual que tú. Además, es maravilloso. O sea, vaya dos. Hay creativos. Sí, y nos pusimos juntos, escribimos una canción que saldrá en los próximos meses, que se llama Inteligencia Natural, que es muy bonita, que habla sobre... Es como una conversación con la IA, con ChatGPT, más concretamente. Una conversación bonita, además. No es una conversación ni destructiva, ni agresiva, ni... Pero como que se hace como una especie de conversación en la que se plantean cosas sobre lo que puede entender la IA de nosotros, sobre lo que nosotros entendemos de la IA, y a partir de ahí escribimos esta canción, que creo que ha quedado muy bonita. Oye, qué interesante. Le esperamos con muchas ganas, tanto el disco como... Bueno, ya tenemos Estrellas y Fantasmas para disfrutar, esta pildorita, pero lo esperamos con muchas ganas. A mí me llama mucho la atención, porque además siempre lo pregunto a quien sea, aunque el entrevistado sea cantante, actriz, actor... Por ejemplo, las cábalas, lo que uno hace para que te dé suerte o para que algo salga bien. Y tú tienes una muy curiosa, que lo has compartido, que la tienes desde el canto del loco, que es lo de la manzana y lo de salir a meditar después, de manera nocturna y con alevosía... No es tan cábala como una actitud ante lo que nos pasaba en aquella época, sobre todo en aquella época cuando era más potente el contraste, porque en aquella época eran conciertos muy grandes, con mucha gente, con mucho aplauso, con mucho decibelio de público, y cuando acababa todo eso, la cantidad de conciertos que hemos acabado, tanto yo como Chema, por ejemplo, Chema también era muy de mi quinta, Chema era el bajista del canto, nos encantaba salir como caminando entre los muelles de carga de los... La puerta de atrás, ¿no? Sí, pues hemos tocado mucho recinto ferial, por ejemplo, y tiene los típicos muelles de carga de los camiones y no sé qué, y sales por ahí, te vas andando al hotel, por calles medio desiertas, a mitad de la noche, comiéndote una manzana y te da tiempo como a... ¿La manzana por algo? Porque somos muy sanos de eso. Ah, healthy, muy bien, oye. Es una buena metáfora a lo que hemos ido realmente, porque la verdad es que una de las cosas que creo que hemos tenido mucha suerte de vivir es vivir todo este mundo del espectáculo, del show, de una manera muy sana, muy natural y siempre con la mirada más puesta en el deporte que bebernos de una copa. O sea, yo por ejemplo no bebo y no he bebido nunca. Sí, lo has dicho muchas veces en entrevistas, que eso está bien puntualizarlo, porque es verdad que uno... Luego yo te voy a hacer un pequeño tipo test y voy a preguntar, ¿un vino? Pues igual no te puedo preguntar a ti, ¿un vino? Me tomo un vino, me tomo una virla, pero no es algo que... No me tomo una copa, vamos, yo creo que me habré tomado en mi vida copas, no las cuento con los dedos de las manos. Y es un poco también la postura que uno elige tener ante la vida después de algo tan potente como un concierto con 20.000 personas delante. O por ejemplo, del estadio Vicente Calderón, cuando tocamos en el Vicente Calderón, con hombres G, nosotros nos fuimos... Es un emblema además, o sea... Sí, Chema, yo y unos amigos nos fuimos caminando desde el Vicente Calderón muy cerquita de la Riviera, que hay una... la terraza Atenas, que está ahí muy cerca, caminando estaba a 10 minutos. Nos fuimos, salimos caminando, ya con la última oleada de público que salía del concierto y la gente no te registra ahí. O sea, no se espera que... No te registra. No se esperaban ahí. Y todo el mundo salía del concierto y tú salías con ellos, llevaba un gorro, pues igual llevaba un gorro tipo peruano, no sé, no me acuerdo, me parece que en esa época tenía un gorro... Además llevabas mucho, es verdad, tipo étnico, bastante... Que me había comprado un gorro tipo peruano, iba como un gorro peruano con una chaqueta así medio... No sé, y de repente la gente no registra que eres tú tampoco y vas ahí a la ladera de la terraza Atenas a sentarte ahí con tus amigos, a tomarte una Coca-Cola, el que quería una copa, una copa... Y era un gesto, yo creo que, sobre todo, que colocaba muy bien tu cabeza después de algo tan potente. Era el cable a tierra, un poquito, era como... Sí, yo creo que nunca lo perdí, pero bueno, si había algún riesgo de perderlo, desde luego, si te vas luego de fiesta a celebrarlo a una macro discoteca, a pedir champán y reservado y tal, pues estás más cerca de que lo que esté alrededor tuyo te confunda. Porque a veces la fama te puede arrasar, o sea, ¿tuvisteis en algún momento una sensación de decir ufff, esto que está sobrepasando? Yo no, yo no. Yo la verdad es que tuve la suerte de estar siempre en un plano un poco más protegido. Ahora mismo, durante mi carrera en solitario, nunca he tenido la sensación de que fuera nadie para nada. O sea, te digo, ni para... El único momento donde sacas igual un poco el arma de oye, yo era el del canto loco tal, es cuando, yo qué sé, viene la policía y te paran en el coche y dices tú, ¿he hecho algo malo? ¿He hecho tal o...? Ah, mira, sí, me ha pasado con la furgoneta. Cuando vas con la furgoneta de gira, que las furgonetas les encanta pararlas a la Guardia Civil en la carretera, porque es como digo, furgoneta, pare. Entonces siempre es como paras y no, somos... Ah, pues soy avidotero, que voy de concierto a Sabiñánigo. Y tal, y vamos con los instrumentos, tal. Y es un poco el rollo de, no me dejes sacar todos los instrumentos y todo, porque llevamos una carga aquí tremenda y es el único momento en el que dices tú, sí, yo era el del canto loco tal, pero por el hecho de... Para que no te multen o para que no te... No, no, ni siquiera para que no te multen, sino para que el trámite sea como mucho más rápido y digas, al concierto, porque... Bueno, es que estáis en el corazón de todos, o sea que hay que aprovecharse de alguna manera de eso, eh. Pero será de las pocas veces que yo habré dicho... No te vamos a juzgar, David. Soy el del canto loco. No te vamos a juzgar. Nos hemos saltado algún stop. No, 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 sigan. No, 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 vamos, además... O te pones a cantar alguna... ¿Te cantarías alguna? Nada, nada, pero eso no me lo habrás a hacer nunca jamás. Eso, además te piden en alguna entrevista. Bueno, cántanos algo, es como... Bueno, nada, negativo. Estrellas y Fantasmas, ese single, Inteligencia Natural, que nos has adelantado el nombre de este disco que viene. Oye, un montón de cosas muy buenas que están por venir. Muchísimas gracias por haber tenido este ratito con nosotros. Gracias a vosotros, nada, un placer. Y vamos a ver, con ganas de ver ese dúo con Funambulista y... No es dúo, perdón, que igual te he confundido. No, la hicimos juntos la canción porque él quería transmitir exactamente lo mismo que yo. Ah, pero la cantas tú. La canto yo. Ah, vale, vale, le dices juntas la... Es que la podría cantar como suya también y hacer una versión porque es la canción entre los dos. Bueno, nunca se sabe. Por eso te digo que puede ser, como aunque tú no lo sepas, que estaban Enrique Urquijo y Quique González. Espectacular esa canción. Y que los dos le daban un aire distinto, pues esto podría ser exactamente igual. Bueno, con ganas, lo que digo. Muchísimas gracias, toda la suerte del mundo. Y a seguir marcando generaciones. Oye, que hay que conquistar a las que vienen también, que son complicadas. Lo sé. Pero se puede, yo creo, con esas letras, ¿no? Las letras siempre llegan. Yo creo que sí, yo creo que sí. Gracias. Nada, un besito. Gracias. Gracias. Gracias.